... Se inicia el curso escolar en las guarderías del municipio. Este mes ya se pueden solicitar becas municipales de educación. El teatro se llena para aplaudir el arte de talleres de la Universidad Popular. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro recurre a la creación de un puesto en el Ayuntamiento. Visita guiada de la Asociación Jóvenes Exploradores para Conocer San Roque. Ara Malikian actúa este viernes en el Sotogrande Music Festival 2022. El yoga en la playa se aplaza al viernes 2 de septiembre. Comienza en la cañada el Internacional de España Sub-18 Masculino Stroke Play. Water Poro San Roque prevé el comienzo del nuevo curso para mediados de septiembre. Bienvenidos a los informativos de Canal San Roque Televisión. Comenzamos nuevo mes. Es jueves día 1 de septiembre. Comenzamos. Este jueves 1 de septiembre ha dado inicio en las guarderías del municipio El Curso Escolar 2022-2023. Son unos 300 niños de entre 0 y 3 años los que se incorporan a los ocho centros educativos de San Roque. El alcalde accidental de San Roque, Juan Manuel Ordóñez, junto a la Teniente de Alcalde Delegada de Educación, Belén Jiménez, han realizado una visita a cuatro de las ocho guarderías del municipio, comprobando que el inicio del curso escolar se ha realizado sin ningún inconveniente. Hoy, al ser el primer día del curso, la incorporación de los niños entre 0 y 3 años se ha hecho de forma paulatina con la presencia de padres. Las autoridades municipales han comprobado que las mejoras que se han realizado durante el verano son del agrado de las direcciones de las cuatro guarderías, que se han visitado. Hoy, tres de titularidad municipal y una de titularidad de la Junta de Andalucía. El alcalde accidental ha señalado que se han cubierto casi en totalidad las 300 plazas. Nos encontramos visitando estas guarderías municipales. Prácticamente son ocho guarderías. De ellas son siete en instalaciones municipales y una que es de la Junta, que es Reina Juana. Hoy estamos visitando cuatro y la verdad que encantado, encantado de poder ver estas más de 300 plazas que se tienen concertadas, que están prácticamente casi a un 90% y que esperemos en el mes de septiembre se consiga llenar hasta el 100% de las plazas ocupadas. Un inicio escolar, en este caso de la guardería, que parece tranquilo. Ahora mismo, evidentemente, están con los padres y las madres en este periodo de adaptación y esperemos que vaya bien durante todo el curso y que estas mejoras que se han hecho en una de las guarderías puedan disfrutarlas los niños y los padres. Por su parte, Belén Jiménez ha resaltado que aunque quedan algunas plazas libres, la mayoría se han cubierto con normalidad en las guarderías del municipio. En algunas quedan todavía algunas plazas por cubrir, no muchas, y en otras hay listas de espera. Hemos estado también viendo por las diferentes guarderías las mejoras que desde las propias direcciones de las guarderías se han ido realizando durante el verano para iniciar el curso escolar. Y la verdad que la colaboración entre las diferentes empresas que tienen la concesión de las propias guarderías y el ayuntamiento siempre ha sido buena, ha sido positiva y desde luego al final se traslada en que los niños y niñas de nuestro municipio y las familias en definitiva tengan las mejores instalaciones que puedan tener. San Roque tiene ocho guarderías en todo el municipio, siete de titularidad municipal, que son Villa Carmela en Puente Mayorga, Nelson Mandela en San Roque, Peter Pan Taraguilla, Payasines Estación, Peque Guardería en Miraflores, Puente de Hierro Guadiaro y Campanillas en San Enrique. Y una, de titularidad de la Junta de Andalucía, la guardería Reina Juana en el casco de San Roque, que en total suponen unas 300 plazas. El Ayuntamiento de San Roque pone en marcha la convocatoria para las becas para el curso escolar 2022-2023 que se podrán solicitar entre el 19 de septiembre y el 23 de octubre. Un año más se concederán cuatro líneas de becas al segundo ciclo de educación infantil de 3 a 5 años, a educación primaria, a educación secundaria, obligatoria ESO y a bachillerato, FP básica y ciclos formativos de grado medio y superior. En primaria y ESO, el importe de las ayudas se incrementa respecto a la pasada edición y entre los conceptos a subvencionar se encuentra la adquisición de material tecnológico como las tablets. El alcalde occidental, Juan Manuel Ordóñez, y la teniente alcalde delegada de Educación Belén Jiménez han presentado las líneas de ayudas municipales para las familias sanroqueñas que cuentan con una partida total de 65.000 euros. Ordóñez explicó que el Ayuntamiento de San Roque propone cuatro líneas de becas, desde el ciclo de educación infantil, primaria y secundaria, y para los estudios posobligatorios. Estas becas son para ayudar en la adquisición de los libros, material didáctico o equipamiento tecnológico. El primer edil recomienda que las familias conozcan los requisitos y que aquellas familias que tengan más necesidades económicas dispongan de la información necesaria para que puedan sufragar sus gastos el próximo curso escolar. Por tanto, instamos desde el Ayuntamiento de San Roque que conozcan los requisitos, que estas familias que son más vulnerables y tienen más necesidades educativas tengan la información necesaria para que puedan sufragar los diferentes gastos de este periodo escolar de 2022 a 2023. Mi compañera Belén Jiménez, la delegada de Educación y su equipo, pues están trabajando intensamente y nos ponemos casi un mes antes a notificar, a informar a todos los ciudadanos y ciudadanas de San Roque para que no se queden atrás y tengan el tiempo suficiente para poder solicitar esta pesca. Así que os animo y enhorabuena al equipo técnico de la delegada de Educación, enhorabuena evidentemente a su delegada Belén Jiménez por el trabajo constante que hace e incluso aquellas competencias que no son nuestras, pero que sí trabajamos en Educación porque creemos que es una prioridad para nuestro término y nuestro municipio. Por su parte, Belén Jiménez señaló que un año más desde la delegación y desde el equipo de gobierno se ponen en marcha estas becas con recursos municipales que todos los sanroqueños aportan con sus impuestos. Con ello se revierte en Educación, ya que es uno de los pilares que el equipo de gobierno tiene como prioridad y recuerda también que es uno de los requisitos llevar empadronado como mínimo seis meses en el municipio. Hay que recordar que el plazo será desde el 19 de septiembre hasta el 23 de octubre y que podrán solicitarlo a través del registro de entrada de cualquiera de las alcaldías de barrio desde el registro de entrada del propio ayuntamiento y pueden bajarse la solicitud desde la página web del ayuntamiento o bien yendo a las diferentes alcaldías o bien a la delegación de Educación. Hay que recordar las mejoras que se puso en marcha, que era que se podía justificar el gasto también de equipos, por ejemplo, tables o ordenadores de equipos electrónicos que podían ayudar al buen funcionamiento de estudios del curso escolar. Había también un aumento en las diferentes partidas, en las diferentes becas de cada uno de los bloques llegando, pues teniendo una partida presupuestaria para gastar de 65.000 euros en la que lo que intentamos desde el equipo de gobierno es que se agote totalmente y por ello también aumentamos el umbral económico de las familias para que cualquier familia pudiera acceder a este tipo de ayudas. Las solicitudes pueden descargarse del portal web municipal www.sanroque.es o pedirlas en la sede de la Delegación de Educación en el edificio Diego Salinas y en las alcaldías de barrio. El Teatro Juan Luis Galeardo se llenó en la noche de este miércoles para aplaudir el arte de talleres de bailes flamencos y latinos de la Universidad Popular dentro de la XX Feria del Arte que hasta el viernes se desarrolla en la Alameda. Las actuaciones en el Teatro Juan Luis Galeardo son de entrada libre y han contado este miércoles con una gran respuesta de público que ha llenado el teatro en apoyo de los alumnos de estos talleres de bailes flamencos y latinos. El acto fue presentado por Beatriz Teror de la empresa municipal multimedia. En la Alameda las demostraciones tuvieron lugar a las 10 de encuadernación y manualidades en papel de Marielly, a las 11 pintura al óleo de Isaac Cruces, a las 18 horas cerámica de María Vega, a las 19 fotografía de Socorro Luis y a las 20 horas de restauración de Carmen Lozano. La XX Feria del Arte de la Universidad Popular se desarrolla este jueves con las tradicionales actuaciones en el Teatro Juan Luis Galeardo y con la muestra de los trabajos de artesanía en unos stands en la Alameda Alfonso XI donde además, como novedad, habrá exhibiciones en directo de varias técnicas. También habrá exposiciones de pintura en el Espacio Joven. Este viernes se realizarán demostraciones de los talleres de cerámica y barro por Cristina García a las 10, baile flamenco y latino de Mireia Orgado a las 11 de la mañana y a las 12 horas el de manualidades de adultos de Maribel Casas. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro ha puesto un recurso de reposición contra la creación de un puesto laboral municipal alegando que se ha hecho al margen del procedimiento legal establecido en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. En el Pleno Ordinario del pasado mes de julio, con el voto en contra del portavoz, el concejal Jesús Mayoral se aprobó la creación de un puesto de trabajo de director de Servicio de Deportes que a su juicio era innecesario al existir el de gerente del Patronato Municipal de Deportes que tiene las mismas funciones. Contra la creación de este puesto de trabajo puso el grupo municipal un recurso de reposición contra la publicación de la oferta pública de empleo porque además de estar duplicadas las funciones tampoco se había cumplido con los trámites legales exigidos. Para el Partido Independiente del Valle del Guadiaro lo grave es que se presentase un expediente incompleto y al margen del procedimiento legal establecido en la relación de puestos de trabajo en la RPT para estos casos sin ninguna salvedad de la secretaria general. Añade Mayoral que publicaron en el Boletín Oficial de la provincia la oferta de empleo público del año 2022 incluyendo este puesto de trabajo donde se debería exigir que estuviera dado de alta en el colegio profesional correspondiente cometiendo desde el Ayuntamiento errores de bulto en la publicación entre otros. Para cumplir con la legalidad, aclara el PIB, seguirán poniendo los recursos necesarios sin descartar un contencioso administrativo ante el juzgado si no se anula la aprobación de estos puestos de trabajo creados al margen del procedimiento aprobado en la RPT del Ayuntamiento. 45 niños y 6 monitores de la asociación Jóvenes Exploradores conocieron San Roque en la tarde-noche de este miércoles. Los jóvenes integrantes de este colectivo conocieron el centro histórico de la ciudad y sus atractivos a través de una visita guiada de la mano de la Delegación de Turismo. Este colectivo tiene su sede en el Rincón de la Victoria, en Málaga, aunque en él se integran niños procedentes de varias localizaciones de Andalucía. En la visita que realizaron al Museo de San Roque, Cartella, participó el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y el concejal de Juventud y de San Roque, Casco David Ramos. Los niños, junto a sus monitores, se trasladaron a otros puntos de interés de la ciudad, como el Palacio de los Gobernadores, donde conocieron el Salón de Plenos. También visitaron, durante la jornada, el Mirador de los Cañones y el Museo Taurino de la ciudad, entre otros. Este viernes 2 de septiembre, las canchas de Santa María Apolo acogerán el concierto de Ara Malikian, la quinta de las citas del Sotogrande Music Festival 2022. Las entradas se podían adquirir en eternidadeventos.com y en otras plataformas como Giklon. Sotogrande Music Festival es una iniciativa de Eternidad Eventos y Produceme, y colaboran el Ayuntamiento de San Roque y la Diputación Provincial de Cádiz. Además de los conciertos de fondo flamenco, La noche del carnaval, India Martínez y Vanessa Martín ya celebrados, actuarán en este escenario Miguel Poveda el 3 de septiembre, Lola Índigo el 9 de septiembre y Rafael el 10 de septiembre. Ara Malikian, violinista libanés de origen armenio, afincado en España desde hace tiempo y que actuó en San Roque en octubre de 2017, lo hará de nuevo el 2 de septiembre dentro de su World Tour. Como intérprete, es poseedor de un amplio repertorio que incluye la práctica totalidad de las grandes obras escritas para violín. Una inagotable inquietud musical y humana han llevado a Ara Malikian a profundizar en sus propias raíces armenias y asimilar la música de otras culturas del Medio Oriente, como la árabe y judía, centro Europa, gitana y klezmer, argentina el tango y España el flamenco. Todo ello dentro de un lenguaje muy personal, con el virtuosismo y la expresividad de la gran tradición clásica europea. Además, Ara Malikian es un personaje de prestigio y de fama internacional que le permite colaborar siempre que puede en proyectos destinados a mejorar la vida de las personas más desfavorecidas, sobre todo cuando se trata de niños. Así, cada año colabora con la ONG Acción contra el Hambre. En el Sontocan de Music Festival 2022, el cantador balceronés Miguel Poveda presentará su último trabajo diverso el día 3 de ese mes. Las dos últimas citas serán el 9 y el 10 de septiembre, con la actuación primero de la cantante madrileña Lola Índigo, para cerrar el festival con Rafael, que presentará su Tour 6.0 Palante en conmemoración de sus seis décadas sobre los escenarios. Este pasado lunes se iba a celebrar por la tarde yoga en la playa de Guadarranque y se aplaza a la próxima jornada del día 2. Este viernes 2 de septiembre, de 7.30 a 9.30 de la mañana, finalizará esta actividad de yoga organizada por la Universidad Popular este verano y será en la playa de Torreguadiaro, junto al puesto de socorro para disfrutar del amanecer a través del yoga. La Universidad Popular ha venido realizando distintas sesiones de yoga en el litoral sanroqueño desde el pasado mes de julio. La actividad dio comienzo con sesiones en tres playas del término municipal y tras la gran acogida que tuvo, se ha repetido durante el mes de agosto. La primera fue el día 8 en Torreguadiaro, la segunda en Puente Mayor de Acampamento el pasado 22 y finalizará este viernes 2 de septiembre en la playa de Torreguadiaro. La participación en yoga y playa Agosto UP es gratuita, solo limitada al aforo de los lugares de celebración. Se trata de sesiones de iniciación, por lo que están abiertas a todas las personas que deseen asistir, independientemente de su edad o forma física. No será necesaria la esterilla, aunque se recomienda llevar al menos una toalla de playa. Eso sí, el agua será imprescindible para una correcta hidratación. Hemos decidido salir a la calle de nuevo, este emplazamiento que nos encanta, porque de San Roque, con este mirador de los cañones, se ve perfectamente Gibraltar, la línea, parte de San Roque, y yo creo que es un fondo muy bonito para hablar de cosas de San Roque y de San Roqueños. En esta ocasión, de San Roqueñas, que va a representar la madre de esta San Roqueña, que se llama Lidia López Ferrer, María del Mar Ferrer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y de hablarnos de algo muy vinculado a tu hija, que es San Roqueña, y que es la directora de un certamen que se hace para toda la provincia de Cádiz, que se llama Man of the Year 2022, Hombre del Año 2022. Es cierto, ¿no? Pues sí, es Hombre del Año 2022, de la provincia de Cádiz. El director del certamen le propuso a Lidia ser directora de la provincia de Cádiz y pues le gustó muchísimo la idea y dijo que sí, que que para adelante. Y en ello estamos. Bueno, ¿este certamen cuándo se va a celebrar? Se está celebrando, pero quiero decir, ¿cuándo va a ser la final, el resultado de estas candidaturas? La final sería este domingo día 4, en el Hotel Montera Plaza en Los Barrios, hemos hecho varias preselecciones porque la provincia es muy grande, son edades de trabajar, 18, 30 años los chicos, y entonces por la final final la tenemos este domingo a las 9 de la noche en el Hotel Montera, con mucha ilusión. Y nada, a ver cómo sale. El Hotel Montera la verdad que no lo ha puesto todo súper fácil y súper bien y espero que todo salga perfecto. ¿Cuántos candidatos pasan a la final? Tenemos 8 candidatos en la final, ellos van a hacer 3 pases, el pase casual, el pase de baño y el pase de chaqueta. Habrá un candidato que gane al más popular, que es el que tenga más light en su foto oficial de la página. Y después de los tres finalistas, el segundo finalista, el primero, y el ganador que será el que representa la provincia de Cádiz. Patrocinadores de este evento, entre ellos está el Ayuntamiento de San Roque, ¿no? Pues sí, está el Ayuntamiento de San Roque, que nos ha hecho falta unas cuantas cosas, y la verdad que se ha portado súper bien y no lo ha puesto todo súper fácil. También el Ayuntamiento de los Barrios, porque se hace allí en Monesense otras cosas y también eso. Después R2 Paddle Club, es un negocio que tenemos aquí de padel en campamento, que anima a la gente que le guste el padel a que vaya, porque la verdad que está funcionando bastante bien y a la gente le encanta. Tacho, que si sabéis es ropa de hombre y complemento, también ha sido patrocinador y van a llevar unos corbates y unos pañuelos preciosos. Y no olvidemos a Viveros Martín, que Martín Casuso siempre está ahí para todos. Es un vivero que yo creo que todo el campo de Gibraltar conoce. Oye, ¿alguno de los candidatos de San Roque? Sí, de San Roque ahora mismo no me acuerdo mucho, pero tenemos uno, seguro que de ese sí me acuerdo, que se llama Leocadio, es muy conocido en San Roque, la verdad que el tema de la banda popular la lleva porque es un campeón y está súper implicado en ello y es un gran chico. Bueno, vamos a recordar a Lidia, no está hoy presente por diversos motivos de salud, pero nada malo, está bien y estará seguramente súper bien para el domingo, o al menos eso esperamos. Vamos a recordar a Lidia Ferrer porque Lidia ya hizo sus pinitos en el mundo de la moda, ¿no? Sí, Lidia ha hecho muchísimos desfiles, Lidia estuvo en Miss Gran Cádiz, quedó segunda finalista, estuvo en Miss Gran Málaga porque entonces trabajaba allí, quedó segunda finalista también en un de estos de 50 chicas y ganó un certamen de belleza en el que representó a España en Filipinas y quedó tercera finalista en el internacional. Entonces ella, como se dice mucho con los toreros, terminó por la puerta grande con eso y ahora ha cogido el otro lado que es el directora de certamen. Vamos a recordar entonces, este domingo en el hotel Montera Plaza, ¿se puede ver en internet o hay que ir allí? Se puede ir allí, lógicamente, pero no sé si se podrá ver en redes sociales. Se puede ir allí, queremos hacer directo, quiero hacer directo, vamos a sacar vídeo, vamos a colgar los vídeos de todos los pases y después tenemos un fotógrafo oficial también que tenemos para que después también nos pasen las fotos tanto a los chicos como a nosotros y la verdad que queremos darle bastante difusión y eso que la gente también entienda que este mundo no es solo de mujeres, que también es de chicos, que hay gente, a los chicos también mucho les cuesta, pero también es como que la vida entiende que solo es mujeres, pero la verdad que el mundo está cambiando y que afortunadamente todos somos iguales. Además, curioso, el jurado todos de chicos, de hombres, bueno en este caso, el presentador es un chico joven que está estudiando periodismo y eso, la igualdad ante todos y que una cosa muy importante que no solo es la belleza exterior, como se dice antes de las mujeres, es también la belleza interior, es la cultura que tenga el chico, es también los idiomas, es un completo de todo porque si el chico por fuera es guapo pero después no tiene nada más, tampoco vale, como se dice en las mujeres, que es ser bello por dentro y por fuera y en el caso de los hombres también. Me parece muy bien. Recordamos la hora rápidamente. 21 horas, Hotel Montera Plaza, este domingo 4. Gracias María del Mar. A ustedes por todo, siempre estéis ahí para todo. Alto en el camino para recordar a modo de resumen de hoy los titulares. Se inicia el curso escolar en las guarderías del municipio. Este mes ya se pueden solicitar becas municipales de educación. El teatro se llena para aplaudir el arte de talleres de la Universidad Popular. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro recurre a la creación de un puesto en el Ayuntamiento. Visita guiada de la Asociación Jóvenes Exploradores para Conocer San Roque. Ara Malikian actúa este viernes en el Sotogrande Music Festival 2022. El yoga en la playa se aplaza al viernes 2 de septiembre. Comienza en la cañada el Internacional de España Sub-18 Masculino Stroke Play. Water Poro San Roque prevé el comienzo del nuevo curso para mediados de septiembre. Vamos con la previsión meteorológica Este viernes contaremos con cielos poco nubosos con tendencia a despejarse durante las horas centrales del día. Las temperaturas estarán comprendidas entre los 20 grados de mínima y los 29 de máxima. El viento continuará soplando de poniente moderado que será fuerte por la tarde. Con la información del tiempo nos marchamos. Recuerden que la información continúa en Internet, redes sociales, en Canal San Roque Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!